Este es Jody, la Cali Cali, la calidad, la Cali Cali Combinado con la oscuridad, de negro marca Champion, negro black Me brillan los diamantes de verdad, cegando al que me alumbra La luz lo deslumbra, lo cega cuando el carro me alumbra La tumba su mujer ve en el tecno, y Jody la tensión, le roba completamente Como se visten para cazar, como de luto para el muerto velar Como la rosa negra de la malda, con un color de 27 hermanos Familia para ayudarte, negro de que se visten pa' matar Te sorprende mi actitud o te sorprende que haga lo mismo, bebo que tú Combinado con la oscuridad, oye hermano cual es tu falsedad Si nosotros lo que tenemos es hermandad, vestido de negro en tanta maldad A tu gata la partimos por la mitad Tú no eres el único que mata, o si quieres en cinta negra o en el kung fu Yo a usted le digo buh, y te asusta Trilly por ser front De corazón negro como Alexio, de corazón roto como el que es usuario A quienes maltratan y les tiran de avicio, vicio pero llegan al preso Y se trancan en las rejas celdas Y no aguantan la presión, el peso, sienten el torque Maltratando a los usuarios cuando le escapean a diario Le quieren dar y rajarle el casco Porque si le va a dejar dinero, cabrón Y con tu y eso la quieren montar Porque no le rajan el casco a alguien que tenga dinero en tu guayrilla Ya me presento, soy guaytri Pa' los que tiran mera chistri Todos son Trilly, no se comparen el beat Le pasamos para que paguen recibo La noche cae como caen los casquillos Ando con Dios, pero en ojos palpillo Porque si me pillan me da una multa Y si los pillo los acribillo en la pifia Que quedaron por estar seteando Que desencallao y dejen de estar buscando Que corazón anda y yo ando ready pa' meter Y a aquel que se sume y quiera guerrear No me subestimes que estoy cansado de escuchar Que ustedes matan y lo que hacen es abusar Dejen la jodienda mera Aguantala boca a boca o se te sella Sin cojones a mi me tiene la brea Como ella te lo dijo a ti Yo creo que te informaron ya de mi Y te siguen informando porque se enteraron Y saben ahora más de mi Pero eso yo lo hago para que vean Que no hay miedo aquí en la brea O me dejan quieto lo quieto se deja O se va a poner la cosa fea Se lo dije, se lo advertí No tiren comentarios sí o sí Que se creen si quieren poder Pues traten dale vamos a ver Quien saca primero dale Tu sabes que existen metales Todo el mundo tiene, todos somos iguales Pero no respale que ya hay unos pales Díganle, hey, hey, hey Los delfinos y el calentón Dime a ver Oye hermano que tu quieres un bofetón Tranquilízate que andamos con Dios También te tenemos en oración Jeje Déjame